La Comisión Otra Oro La Comisión Y eso es siempre, ella... no hay gasolina y hoy es mi equiparbac både y hay pero tiene que estar en la casa porque yo ahorita voy con ella, a visitarla, que una sorpresa es para ella, porque no lo tiramos con ella por ahí y llega el niño, de la vida ya no lo trae, pero ojalá, de la haya, porque como pueda salir, no es necesario que uno vaya a estar fuerte cuando me lo pienso, ella también va a tener una medicina, o no solo una medicina, pero otra cosa pero bien que ahí vamos con ella, que haga despacio, porque no puedo caminar el diálogo o la operación que tengo, no puedo arreglarlo, pero bien, que vamos aquí a poco a poco, paso a paso pero ahí vamos, porque nos queda eso, por quitarla, porque me voy a quitarla porque, no sé, ella verdad, cuando me vea, se me dice, váyase, aguantate como quieras pero, no sé, pero ella también, yo lo voy a quitarlo, y es una sorpresa, que voy a repitar yo allí desde allá, cuando me vea caminando, el antiguo se va a cerrar, y ves quien es que viene ahí desconocida pero no creo, porque no sé el pensamiento de ella que tenga, si piensa por mí, o no sé voy a ir, a ver si lo encuentro por allá de mejor salía en la barriga un poco, no me quedé igual, pero no me quedé igual, pero no me quedé igual, pero no me quedé igual Dím, dím, dím dím, dím ¡Suscríbete al canal! 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 esta muy bonito esta muy bonito esta muy bonito esta muy bonito ya es ya es quédense para esta abierta esta pasando quien no va a salir ya voy a salir adentro que estará pasando y yo no se yo no le haya gustado que yo no le haya gustado que yo haya venido a la casa o no se porque eso tiene que ser porque yo si estoy contento venia a visitarla pero como que no mucho le agrega pero ahorita yo no y yo contento estoy alegre de haber venido de esta manera así es porque uno siempre contento estoy y contento me voy a ir de vuelta y dijo porque como voy a llenar si ella nos ayudó ella no ha logrado que viniera a mi modo todo va entonces dijo yo lo que voy a hacer es que ya me voy a ir yendo porque de esta manera es que voy a estar haciendo solo aquí sentado pensando porque hoy si voy más cansativo que dijo porque solo la vida es que ella estaba contenta alegre que me recibí todo y ahora me voy a parar de esta manera ay porque porque mejor me vayas así como me vine despacio poco a poco pero no por eso yo muy bien enojado muy contento porque si quiera vine si quiera la vida un ratito me dio la mano me disfrutica masi ella me dijo que iba adentro donde aquella yo lo que voy a hacer es que quizás me voy yendo porque no hay un que hacer cuando me voy mejor me voy entonces porque no de mi ya no salio de me chito hola mi chito ya se iba a ir porque se iba a estar adentro se iba a sentir incómoda no como va a creer que me va a ser incómoda no me cae despacio porque no me dejé compañía un rato la otra dice que soy solita no hay nadie de aquí me da un poco de miedo me da un poco de miedo para evitar la gente todos están encerrados si 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 como sea la persona es igualdad? si yo se carmelo pero imagínate porque lo que vale es la persona? si claro no tiene toda la ropa porque? si me he ido a bañar verdad lo que he bañado pero una ropa y 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 una ropa pero como puede ser que lo que vale es la persona? yo tenía todo llenadio y yo la camisa se andaba y iba a creer es que eso no tiene que hacer yo ya me meto pues la ropa es una vanidad yo me meto y yo carmelo pues me va a quitar con mi ropa como va a creer? y que tal? pues me lo gusta? ay que bien por la gracia de dios y que bien por ahí si caminando porque hoy en vez de que yo no voy bien usted tiene que tener cuidado no si que me vengo despacio porque hoy ya se siente mas mejor? hoy si me siento mas mejor que bueno me alegro por usted me alegro mucho carmelo que ya se sienta bien vaya gracias bien por usted porque la verdad la salud es lo mas importante es lo mas importante para uno si así es por eso de que venia contento y solo porque no fue cantando me venia cantando ay no yo se que ya lo he oido cantando no no así que ya pues vamos a la playa ay allá esta mi mamá oh 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 ah allá esta bueno yo le voy a saludar como un saludo no que último nos le dice pues buenos días oh un saludo muchas veces ya si me dijo que fíjese que usted ha llegado fíjese que que y usted tan rápido fue y después me quedé yo pensativo dijo si si ya este es loco que pasa hay que lo bueno como aquel día lo vi diferente porque yo pero miren yo la vida es bien diferente yo no lo había notado bien diferente porque el peinado que has hecho no había notado que mi vida iba a echar que sea manteca nieve en el pelo no digas eso porque manteca nieve no bien bueno que no tengas en cuenta que el peinado que vamos a hacer ah el peinado que se ve precioso gracias manteca ay que usted carmelito siempre con su peinado no pues si porque mire que salió bien guapa siempre con su peinado bien guapa y ay checa se emociona bastante ay carmelo ya sola no pues si porque parece que vaya cuando viene diferente y cuando salió ya viene diferente no porque porque la verdad pues la falda toda llena de ya había hecho comida ya todavía no había hecho horriado pero me sentía bien guapa pero ay esto no me lo esperaba nadie te lo esperaba como ay mencho no 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 no